Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, va Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, va Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévatelo! ¡Aquí está! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de divina, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas ¡Súbale, súbale, 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 súbale! ¡Vamos a bailar! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Baila, súbale! ¡Aquí está! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Muévete pa' acá, para bailar Cha-cha-cha-cha, para bailar Rumba pa' gozar, para bailar La noche, comenzando Y el whisky, calentando Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡Soy te dimilğim Ikumil Article 2 ¡Sinta en la mía! 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 AMX, el orfanato Danza Kuduro Lucha en go La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!